Para gran sorpresa de todos en España, el rey Felipe ha nombrado a Pedro Sánchez como candidato a la investidura. Señores, yo de verdad que no sé qué está pasando con Feijóo y el PP, pero su manera de hacer política deja muchísimo que desear. Le ha regalado el gobierno a Pedro Sánchez y vamos a por cuatro años más de destrucción de España. Y para muestra de esto, este video en que una vez más ridiculizan a un periodista. Claro, como a los comunistas les molesta que siempre les pregunten la verdad, los desenmascaren en público, porque además es muy fácil desenmascarar a un comunista. Porque mienten tanto y son tan descarados, pues que rápido se les coge la mentira y se les desmonta el chiringuito. Y más a Yolanda Díaz, que va de buena por la vida, con su miradita de buena, pero además no tiene de buena un pelo. Muy buena señora Díaz, yo quería preguntarle porque los sindicatos han dicho que apoyarán la ley de amnistía y me acabas de dar paso, ¿no? Es que como no decía nada, pues... Ah, perdón, es verdad. Creo que era la última. Señora Díaz, sí, aquí una pregunta. Si podría contestar, por favor, que es que no me ha respondido. Fíjense, al camino que vamos en España, esto es muy duro, de verdad. Esto no tiene nada que ver con democracia, es todo lo contrario. Están callando las voces de los periodistas. Este chico que siempre está a la vanguardia, detrás de todo lo mal hecho y preguntándole a toda esta gente, sin vergüenza y sin miedo, es el que más ahora mismo tienen pisoteado porque no quieren que les pongan los cachetes colorados porque saben que lo están haciendo mal. Lo saben y cuando se lo dicen en su cara y en público, les jode. En toda esa sala, un solo periodista, uno solo, fue capaz de preguntarle una pregunta seria a la ministra Yolanda Díaz. El rey Felipe acaba de darle la espalda al pueblo, pronunciando a este hombre para candidato a la investidura, sabiendo perfectamente que la inflación en este país está acabando con el nivel adquisitivo de los españoles, que en cuatro años la vida se ha recrudecido en este país, que cada vez llegamos mucho menos a fin de mes, y que en cuatro años más será mucho peor. Y el rey Felipe se ha puesto del lado de los malos, personas que están pactando con independentistas ya a la cara y sin cargas, sin esconderse. Cosa que del rey deja mucho que desear, ya que estaría yendo en contra de la constitución de un país. Violar la constitución del país es un tema muy delicado. La única solución que se le ve a esto es que el pueblo español salga a las calles a impedir que esta gente llegue al gobierno, una vez más.